Hola mis hermanos de nueva cuenta, bendiciones en el nombre del señor Vamos con el canto, te ofrezco mis sueños, un canto que me pidieron ahí en un comentario, uno de mis cantos favoritos, me fascinó que me lo pidieran el canto pues está en do sostenido pero pues tengo este capo, entonces lo vamos a tocar en posición de do todos los tonos que te diga van a ser posición de do, lo puedes tocar en do, nada más es cantado medio tono bajo no pasa nada, el ritmo que vamos a utilizar es el que más utilizo en mi tutorial de videos el uno es el primer rasgueo, sin embargo vamos a utilizar mucho los dos para abajo primeros porque cambia de tono muy seguido, pero es el rasgueo base ese que te digo lo vamos a dividir en cuatro pedazos, primer verso, segundo verso, coro y al final pues tiene como un coro extra, no sé cómo decirle, un final el primer verso, empezamos en do te ofrezco mis sueños, señor sol doy mis anhelos, la menor tómalos, regresamos a sol y todos mis planes, do yo te entrego la menor que todo sea para ti fa y sol el siguiente es muy parecido pero es diferente si tú me regalas poder soñar entonces yo quiero soñar para ti por más imposibles que parezcan ahí es donde cambia si te fijas re menor fa re menor sol por más imposibles que parezcan mis sueños te vengo a ofrecer ya está la diferencia, en el primero metes estos tonos do, la menor, fa, sol y en el segundo te vas a re menor ok y ya después cuando dice pues confío en que tú transformarás es do, mi menor, fa, sol mis pequeños sueños en tu inmenso plan nos vamos a re menor como un árbol que florece, fa, para dar fruto fa y sol ahora seguro muchos sueños se harán realidad y luego nos vamos más adelante a fa sueño por ti, señor, do igual y te regalo mi soñar y no me aferro la menor a cumplir mi menor todos mis sueños se repite y cambia un poquito sueño por ti, señor, fa, do y te regalo mi soñar y no me afano por un sueño mi menor imposible y para terminar solo quiero realizar tu voluntad fa, sol, do los cantos de jefe a veces se complican con muchos tonos y es complicado decírtelo pero lo voy a cantar ahora sin decirte los tonos y creo que va a ser más claro ¿de acuerdo? entonces empezamos te ofrezco mi sueño, señor te doy mis anhelos tómalos todos mis sueños yo te entrego que todo sea para ti si tú me regalas poder soñar entonces prefiero soñar para ti por más imposibles que parezcan mis sueños te vengo a ofrecer pues confío en que tú transformarás mis pequeños sueños en tu inmenso plan como un árbol que florece para dar fruto te aseguro mucho sueño y te regalo mi soñar y no me aferro a cumplir todos mis sueños sueño por ti y te regalo mi soñar y no me aferro por un sueño imposible solo quiero realizar tu voluntad ahí quedó el canto te ofrezco mis sueños un canto pues no muy conocido pero que a mí me fascina por eso cuando me lo pidieron dije lo tengo que sacar rápido pues bendiciones y vamos a seguir subiendo cantos la lista es grande pero no se me desesperen poco a poco vamos a llegar bendiciones gracias